Hola, bienvenidos a Vivimos Hoy día vamos a entrevistar a un médico que va a la casa, que es muy solidario, que si tu abuelo, si tu mamá de pronto pues tiene un, no sé, un síncope, un desvanecimiento, un terrible problema gástrico, lo que sea, él va a acudir y te va a dar calma, es geriatra. De hecho, su maestría, todas las investigaciones están en torno al adulto mayor y lo hemos invitado porque además es un buen médico y es actualmente, él me va a corregir el título nobiliario, el presidente de la academia latinoamericana del adulto mayor. Creo que es así, el doctor José Francisco Parodi García está en Vida y Milagros. ¿Qué tal doctor Parodi? Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, es así, ¿no? El presidente de la asociación... La academia latinoamericana de medicina del adulto mayor, pero el acrónimo es ALMA. ALMA, exacto. Hay que tener ALMA para ser geriatra. Yo creo que hay que tener ALMA para ser médico, hay que tener ALMA para ser todo. Al final, las actitudes son las que gobiernan tus acciones. ¡Guau! Va más allá del conocimiento y de tu destreza. Y de la profesión. Sí, claro, porque tú puedes tener en todo, en toda la vida, inclusive, vamos a atrever a hacer un análisis, puedes tener un CPU limitado porque tuviste anemia infantil y mala nutrición y tu capacidad cognitiva no va a ser igual de quien comió bien y se alimentó bien. Puedes tener, lamentablemente, un mal acceso a educación o no tenerlo, una educación de mala calidad, con lo cual ese CPU tiene una información cejada. Puedes desarrollar destrezas, sí, otros tipos de habilidades, sí, pero también puedes tener muy buenas capacidades, muy buen CPU. Pero si tu actitud es de que te alimentaron el odio, el resentimiento, la venganza y esas cosas, el resultado de tu acción, por ejemplo, emitir tu voto, no va a ser el bueno, no va a ser el mejor, no va a ser buscando el bien común. O sea, el bobo manda. Siempre, claro, porque hay déspotas, hay gente perversa, hay gente que no tiene alma. Todos somos humanos, ¿no? Y tenemos nuestro momento, pues. Sí, pero me interesa mucho lo que elegiste, la geriatría, porque, a ver, bueno, yo tengo papás muy ancianos. Conozco. Los conoces, mi papá va a cumplir 94, mi mamá 82, a veces cuando he estado en los pasadizos de los hospitales o de las clínicas y he visto a ancianos y he visto a las cuidadoras de los ancianos, o sea, lo primero que siempre viene a mi cabeza es la enorme paciencia que se tiene que tener, porque no es lo mismo cuidar a un bebé, todos sonríen, ¿no? Todo es aparentemente alegría, qué lindo el bebito está aprendiendo, que cuidar a un anciano que, bueno, más aún si tiene autonomía, si tiene lucidez, tiene suciedad fijas, entonces, qué terco el abuelo, que cómo no ayuda, y un largo etcétera, ¿no? ¿Por qué elegiste dedicarte a los ancianos? Porque elegí de casualidad, puede decir la providencia también, ¿no? De casualidad, yo la verdad es que estaba postulando, no sabía bien a qué, mi viejo me había dicho hoy a la geriatría y a mí quien me convenció y me dio la oportunidad fue un colega, amigo, médico, el doctor Antonio Elías, que era vecino punteño también, me la volví a mi casa y me convenció y me metí a la geriatría y aquí estoy. Pero, ¿y cómo te convenció? ¿Qué te dijo? Me dijo, mira, piensa, la geriatría, hay una oportunidad en el Hospital Naval, el director, y yo llegué el primer día y me encontré con mi jefe, ¿no? El doctor Mario Quillatupa, que es uno de los principales propulsores contemporáneos de la geriatría del Perú. Y entonces me dice, ¿y tú por qué geriatría? Y yo le digo, bueno, doctor, mire, la verdad es que yo quería medicina interna, pero hay muchos internistas, así que había mucha competencia. ¡Qué practicidad! ¿Cirujar o no? Porque después me muero del bodo, toda mi familia se muere del corazón. Y le digo, así que geriatría, que es un poco más fácil, está más, ¿no? Y entonces me miró y se sonrió, ¿no? Sí, claro, porque no es nada fácil. Porque ahora la geriatría pues va mucho más, es una evolución, ¿no? En la medicina, es una especialidad de personas, no es una especialidad de sistemas, de órganos, de ojos, de cosas, ¿no? Es como la pediatría, pero es una medicina de etapa de vida, ¿no? Esa es la otra etapa de vida. Y yo, yo, este, y he cuidado hijos, pero no aguantaría cuidar hijos. Sin embargo, cuidar a una persona mayor, y ahí pues una cosa es ser el cuidador de qué, no sé, cuidado entre comillas, ¿no? De Melcochita, de Tulio Losa, de Miguel Barraza. Miguel Barraza debe ser entretenido de cuidar, pero es difícil de perseguir. Este, que son gente que tiene toda la capacidad de expresar, o el Chema Salcedo, pues. Claro. Chema Salcedo es una persona mayor, que supongo que debe tener, me encantaría entrevistarlo. Claro, y que sugería, debe entretenerse mucho con él. La primera entrevista que me hicieron en mi vida, en la televisión, me la hizo él, y me puso una pregunta, pero así hago quejarlo. Ya me vengaré cuando lo entreviste. Pero bueno, entonces, hay que ver eso, ¿no? Y otro tema que no hay que dejar de decir, es que el cuidado de largo plazo, que es de esas personas mayores, que son más o menos el 14% en América Latina, que necesitan para seguir viviendo, inclusive con autonomía, de la persona de un cuidador, esas personas no tienen un sistema que se llama sistema de cuidado de largo plazo, que es el reto fundamental de los sistemas de cuidado. Y la familia, como tú, no se va a poder seguir haciendo cargo del cuidado, ni siquiera económicamente hablando. Entonces, la presencia del Estado... ¿Por qué uno no se va a poder? ¿Por qué cambiaron los roles? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Por qué el hijo está vivo en otro sitio? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué ya vive solo? ¿Y tú migraste? Por muchas cosas. Correcto. Y entonces, además, porque tiene derecho a protección social y a salud. Correcto. Entonces, como ciudadano, el Estado y la comunidad, los servicios regionales y nacionales, tienen que verse mucho más visibles, no puede venir alguien a tu casa y decirte, oye, tú no puedes cuidar, pero eres un mal cuidador, tienes que contratar a otro cuidador. ¿Y de dónde? La brecha es como el mototaxi y un taxi de un servicio aplicativo. Tú acuérdate, ahora, ya hace unos años, tú te subías a tu tico, porque con tu china, tú llegabas a cualquier sitio. Y vos no pagas lo otro, porque no me da, pues no puedo. Al final, hay una brecha terrible entre la oferta de calidad y a lo que la gente puede acceder. Entonces, te terminas subiendo a tu taxi, a tu combi, o a tu tico, o a tu mototaxi, porque no puedes usar el servicio que realmente necesitas desde el punto de vista de seguridad, etcétera, etcétera. Entiendo. Entonces, el resumen es ese. Pero, a ver, estás hablando, obviamente, desde tu expertiz, desde tus presidencias geriátricas. Eso de presidente peruano no es una buena cosa. Presidente peruano termina en Canadá. Esa es la última evidencia. Que si es un presidente peruano termina precioso, sí. Qué horror, ¿no? Qué horror, de verdad. Pero, ya, ya. Pero, un momento, no te me vayas, porque yo quiero bajar tus murallas personales. O sea, yo quiero hablar con Pepe Pancho Parodi, con el geriatra, claro, muy famoso, muy reconocido, pero con el hombre que cuando llegó al hospital y su jefe le dijo, ¿y tú por qué quieres ser periátrica? Contestó de manera muy práctica, bueno, porque hay demasiado internista, ¿no? Y cardiólogo, no quiero ser porque me puedo morir del corazón. No, no, cirujano. Ah, cirujano. ¿Y por qué? Cardiólogo era una opción, porque mi papá era cardiólogo y entonces tenía todos los equipos, tenía vara, estaba embarado, ¿no? Tampoco era fácil entrar a cardiología, así que al final terminé geriatra. Pero cirujano, ¿por qué no? Pues los cirujanos son más estesados, terminan, generalmente hay una, ¿sabes qué? Hay enfermedades profesionales, ¿no? Que los médicos tenemos enfermedades profesionales, los cirujanos un poco más del corazón, los radiólogos cánceres por la radiación, el estrés, la depresión, el burnout en los médicos es altísimo, eso no nos enseña la enfermedad. A ver, a ver, cuéntame, ¿cómo que los cirujanos terminan estresados y con problemas de corazón? Sí, hay alguna estadística por ahí que por el estrés de la cirugía puede aumentar el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, eso es parte de lo que tiene, la enseñanza de medicina tiene que, el aprendizaje de medicina en el siglo XXI tiene que cambiar, ¿no? Entonces, entre las cosas que nos tienen que enseñar es autocuidarnos, ¿no? No se cuidan mucho, ¿no? Sí, pues no tenemos las herramientas, ¿no? No tenemos las herramientas, tenemos que aprender y además el sistema tampoco nos protege mucho, ¿no? Ni el privado ni el estatal, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con el COVID, ¿cuántos doctores se murieron? Sí. Cuando uno va por el colegio médico ahí en Armendariz, es terrible, ¿no? No, esa imagen es espantosa. Es una sindemia, esto ha sido una sindemia porque ha sido una epidemia simultánea de varias cosas, no solamente del COVID, sino de epidemia de obesidad, de invencia, y todo y este tipo de cosas. Incluso los médicos sufrimos muchas agresiones, ¿no? O sea, el personal de salud generalmente van y lo patean, ¿no? Porque a veces se generaliza en el médico muchas de las fallas del sistema de salud. Es verdad que también habemos médicos que nos despersonalizamos, ¿no? Pero de repente sale alguien a decir los médicos se han robado, han malagrado la máquina, como ha dicho nuestra presidenta, no creo que haya sido la intención, pero los médicos se han malogrado las máquinas para que los atiendan. El tomógrafo, sí. El tomógrafo para que se atiendan afuera. Los médicos, o sea, yo no dudo que pueda haber por ahí un despistado, un tipo, un técnico, alguien que haya y que te den, ¿no? Sí, pero a todos los médicos del Perú, no pues, ¿no? Justo. Claro, porque muchas de las negligencias llamadas médicas no son responsabilidad directa del médico, pues a veces hay de todo, ¿no? Sí, Pero claro, tú pones la cara, ¿no? Ahora, sigamos regresando. Estoy escapando, ¿no? Qué gran tolero que eres. Estoy llevando, me estoy escapando. No, 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 yo sé, pero no te preocupes que tengo paciencia. No me voy a llorar, no más. Todos dicen eso en este programa. Escúchame, tu papá es cardiólogo. Yo soy yo. Mi papá fue cardiólogo. Correcto. Mi papá falleció hace, no sé, pero hace poco. ¿Cómo que no sabes? No sé bien, creo que hace un año ya, no llevo la cuenta. Mi vieja sí, yo no. Porque lo extrañas demasiado, es como que... Lo extraño mucho, ya no tengo la sensación de como antes, de que me subí a mi carro y voy a llamar a mi viejo, ¿no? O de terminar un partido de fútbol y voy a llamar a mi viejo para comentarlo. Eso pasó. Ya sueño con él. ¿Sueñas con él? Sí, sueño. ¿Te habla en tus sueños? Al principio, me habla cuando yo cierro mis ojos. Es una tontería, pero yo siento que me contesta, ¿no? ¿Y cuando sueñas con él, te habla? Sí, me habla. Ah, sí te habla. Sí, me dice cosas. Yo a veces le digo, ¿cómo? ¿Tú no estabas muerto? Y se ríe, ¿no? Y le digo, no subas rápido esta delirio, que es tu corazón. ¿Qué? ¿Murió del corazón? Sí, murió del corazón. Cardiólogo. Por eso dices, ¿no? Que los cardiólogos mueren del corazón o los cirujanos. No, pero eso es parodi. Esa es una enfermedad parodi, ¿no? ¿Los parodi mueren del corazón? Sí, a veces muerte súbita y... ¿Qué pasa, Pepe Pancho? Y a veces en cama ajena. No, mentira. No, no, mentira, me van a matar. No, pero muchos de mis padres... No puede decir eso, mueren del corazón y en cama ajena. No, no, no. Ah, cuidado. Lo que pasa es que hace muerte súbita. Lo de la cama ajena es una... El infarto. Sí, hace muerte súbita, ¿no? Algunos... Esa es una de las peores muertes. No, es una bendición de Dios. No, para ti, que te muere súbitamente, pero para el que se queda. Para el que se queda ya, pues... No, pues, no tuvo tiempo de despedirse. No. O sea, ¿qué pasó? No, mira, el día que a mí me toque que apaguen la luz y ya, no vamos. ¿También quieres eso? Yo he hablado con mi familia, ¿no? O sea, que... Y eso lo repito a cada rato, ¿no? Que se apague la luz y ya. Sí, ya ha echado hasta mañana. ¿Pero tienes todo resuelto? Ah, yo he tenido tíos que han muerto en el micro, caminando en la calle, otros que lo encontraron en su cama. ¿Tienes tíos que han muerto en el micro? En el micro, sí. ¿Tu papá dónde murió? Mi papá murió en el INCOR. Mi papá hizo un infarto, este, su segundo infarto, porque él tuvo un infarto hace 20 años, ¿no? Siendo presidente de la Sociedad de Cardiología. Y entonces, este, tuve un otro infarto, estábamos en la playa, y él sabía, yo creo que, ahora me doy cuenta que él ha estado teniendo síntomas hace tiempo y que se nos ha estado callando, ¿no? Entonces, le digo, lo convencí de ir a la clínica porque él no quería, y le digo, papá, ¿vamos a hacer el diagnóstico? Sí, pero no me quedo, no me hospitalizo. Bueno, vamos, ¿no? Fuimos, efectivamente, tenía un infarto, le mintió al, al, al de emergencista, y le digo, papá, vamos a hacer un eco, está abierto, él trabajaba en esa clínica, así que él mismo se hizo su ecocardio, dijo, acá está el infarto. Él mismo se hizo el eco. tengo grabado en esto, todavía no lo borro ni lo he vuelto a escuchar, esta es su voz. ¿Lo tienes grabado cuando le decías su ecocardio? Sí, me va diciendo, mira, acá está, como está. Ah, no, yo me muero. Ya. Lo máximo. Entonces, ¿vamos a la casa? Vamos a la casa. Entonces, ahí ha estado, pues, 20 días en casa, ¿no? Inclusive hemos celebrado Navidad, ¿no? Y caminaba, todo, pero comenzó a ser un problema del ritmo del corazón. Y entonces había que poner un marcapaso y subió, sufrió un, bueno, el día 26 de diciembre, un, una, no sé, llegó a desmayar del todo, pero, entonces había que poner el marcapaso. Fuimos al INCOR y, bueno, al final, una cosa más, una cosa esta, y, no había como irrigar más ese corazón, él sabía, me dijo, ¿qué me van a hacer? Este corazón no se puede irrigar, efectivamente ya no había como destapar más arterias. ¿Qué tenía, eskenosis? Tenía todas las cañerías obstruidas, inclusive la que le habían puesto, porque le hicieron bypass, ¿no? ¿Cuántos años tenía tu papá? Mi papá tenía 80 años. ¿Y te dijo eso? ¿Qué van a hacer con mi corazón? Sí, claro. O sea, absolutamente consciente. Sí, mi viejo estaba trabajando, él estaba viendo la química todos los días. Y cuando él te dijo qué van a hacer con mi corazón, ¿qué le contestaste? Tienen que ponerte un marcapaso, en eso sí tienes razón, me dijo. Así que nos fuimos en la ambulancia, tuvimos una conversación corta, en la ambulancia, profunda, y después ya no lo vi, no lo vi, porque entró el incor, era pandemia, y yo no me zampé, como él me dijo, zámpate, quiero hablar contigo. Y yo he debido zamparme, pues, ¿no? Porque estaba prohibido. Y después me llamó por el teléfono de una enfermera, porque ni siquiera había comunicación, y me dijo, ya no me traías ni mi celular, me dijo. Y yo el día siguiente iba a ir, de todas maneras, me iba a zampar, como sea. Y después me llamaron que al final no se puso el marcapaso, por, hay criterios, pues, ¿no? Y ya, pues, hizo un paro, lo reanimaron, este, y de ahí se fue complicando todo, el riñón, entonces hablé con los médicos de UCI, me dijeron, le desinfectó, hasta comenzaron a dializarlo, y le digo, mira, se va a infectar, la presión está bajando, ya no va a más, ¿no? Entonces, si hace otro paro, quedamos en que no lo saquen, ¿no? Ellos, ellos siempre tenían mucha, porque me decían el maestro, su papá, que el doctor me ha parado, y le digo, mira, le digo, la verdad es que mi viejo me hubiera jalado las patas, me hubiera matado, si yo lo hubiera dejado dependiente, postrado, con una discapacidad. ¿Tú dijiste, si hace otro paro no lo saquen? Sí. Sí. ¿Te arrepientes de no haberte zampado? Sí, pues estaba solo, me hubiera gustado conversar con él. ¿Estar a su lado? Sí, claro. ¿Qué, qué, qué te dijo en la ambulancia, en esa corta conversación? No, a mí, directamente nada, ¿no? Le agradeció a la señorita que estaba con él, le daba la mano, ¿no? Una señorita de la ambulancia, no sé ni su nombre. ¿Qué le decía? Le dijo, qué conforme da su mano, señorita. Le dijo, qué conforme da su mano. Y le dijo, mi hijo es médico, ¿no? Y me hizo una definición de lo que él consideraba de mi calidad de médico, ¿no? ¿Qué dijo de ti? Que era un buen médico. Ya veis, ya me estás haciendo mojada. Sí, a mí me vas a hacer llorar porque yo acabo de llevar a mi viejo en una ambulancia y esos, como esos trances son bien feos. Sí, pero sí me arrepiento de no haberme metido, ¿no? Eso, eso me, me jode. Jode, sí, sí. Pero la verdad es que... Pero no podíamos meternos a ningún lado en la pandemia, era horrible. Yo hubiera podido, pero no hubiera resuelto absolutamente nada, ¿no? Si mi viejo estuviera con el marcapaso ahora probablemente estaría con muy mala calidad de vida. ¿Por qué crees que no lo hiciste? Eras un niño asustado. No, 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 yo por respetar, ¿no? Para que no digan que es un prepotente. La verdad es que yo pensé que se iba a poner el marcapaso y iba a salir, ¿no? No pensé que se iba... No pensaste que se iba a morir, ¿no? Porque, a ver, corazón no tenía irrigación, ¿no? Pero yo pensé que iba a regresar a la casa y probablemente trabajar, ¿no? No, no, pero ahora en retrospectiva mejor, ¿no? Porque él... ¿Eres médico por tu papá? No. ¿Por qué eres médico? No sé, no sé, no sé por qué soy médico. La verdad es que yo, desde que me preguntaron, siempre quise, ¿no? Y eso que mi abuelo ha sido médico. Por eso, pero ¿por qué veías? Ha sido médico y la gente habla un montón de cosas buenas de él y mi viejo era médico. Y muy famoso. Y tú ahora eres famoso. Mi abuelo es más famoso todavía. Pero eso no sirve a nada. ¿Quién era tu abuelo? Te voy a contar. Mi abuelo estaba regresando un día del callado de hacer consultas con mi papá. Y entonces le dice, ya me falta poco como a morir. Y mi papá que le manejaba el carro le dice, mi abuelo se murió muy joven, sesenta y tantos. Y le dice, papá, pero ¿cómo dice? Sí, me voy a morir pronto. ¿Qué va a ser de ustedes? Tu madre, de tus hermanos, usted, ahí tienen dos hermanos que no han terminado todavía la carrera, tú no has terminado la carrera. Yo voy a morir y al final además no he hecho nada de lo que quería hacer. Entonces mi papá le contestó, papá, tú eres famoso, te aplauden, te dicen que eres el médico no sé qué, que eres los pobres, que no sé cuántos. Todo el mundo te... ¿Y eso para qué sirve? Contestó mi abuelo. Te pondrán un busto, una estatua, te pondrán una calle y al tiempo se olvidan de ti, pero ¿y ustedes de qué van a vivir? Tal cual le pusieron el busto que lo han querido sacar diez mil veces, la calle y bueno, al final tuvo pues, como cuando se acabó la fuente de ingreso en la casa, pues tuvo que salir a trabajar todo el mundo, ¿no? Mi papá trabajaba en la... esto del... creo que uno en el sitio del hipódromo, mi tío en otro sitio, mi otro tío en otro sitio y ya, pues a hacerla, a hacerla. Entonces claro, yo de mi abuelo paterno, yo no lo conocí, en mi casa se cuentan muy pocas historias de él, pero lo que sé y las enseñanzas que él me ha dejado son de sus pacientes, me cuentan de cosas maravillosas, increíbles, ¿no? Santas, santas, pero me lo cuentan gente que no es de mi familia, ¿no? Claro, tu abuelo, tu papá, casi por osmosis, tú tenías que ser médico. No, no tenía que, cuando mi papá quiso ser médico, mi abuelo lo quiso desanimar y cuando yo quise ser médico, mi abuelo, mi papá me dijo, mira, dinero no vas a tener, mucho, rico no vas a ser, vas a tener que trabajar como un animal, tú has visto como trabajo yo y socialmente te vas a quedar en el sitio que estás, eso fue lo que me dijo. Vas a tener reconocimientos personales, anécdotas, te van a respetar en algunos sitios y te portas bien. Esa es la medicina, me dijo, no esperes más. Bueno, pero escúchame, eres un médico sumamente reconocido. ¿Y eso? Pero la gente te quiere, tus pacientes te quieren. ¿no? Eso es bonito. Hay gente que me quiere, pero también hay gente que no me quiere. O sea, eres un médico que todavía va a la casa y que va tranquilo. Es que voy a la casa porque si no... Es que hay otros médicos que ni siquiera, ah, no, o sea... Los geriatras, los geriatras van a la casa. tienen que ir a la casa. Los geriatras vamos a la casa, también, hay consultorio, puedo ir a algo. La verdad es que yo vivo de eso, ¿no? Claro. También no te voy a... Pero no eres un geriatra renegón, pues, ¿no? También reniego. Sí, también. Sí, también. ¿Qué te han enseñado los viejos? Uf, no paran de enseñarme cosas. Pero lo que más, sí, lo que la geriatría te... ¿Por qué te sorprendió? Porque yo te digo, ¿no? A ratos uno siente bastante impotencia, tienes que tener mucha paciencia, te conviertes en papá de tus hijos, en madre de tus hijos, ya. Mira, el problema de paciencia con las personas mayores no es tanto. Ya. Son los cuidadores, ¿no? Los cuidadores a veces sí son intensos. Sí. Somos intensos. Te llaman un domingo, un feriado, porque hace cinco días que no hace caca. Espérate a mañana, pues, ¿no? Si es una emergencia, es una emergencia, ¿no? Y hay gente que no entiende. Pero no hace caca cinco días si es una emergencia. Sí, pero si has esperado cinco días, espérate dos horitas más, pues, ¿no? Eso piensan los médicos. Qué horror, ya. Bueno, sigamos ya. ¿sabes qué, doctor? Mi papá o mi mamá está con fiebre hace cuatro o cinco días, pero hoy día, que es feriado, lo llamo, porque seguro está más descansadito, ¿qué puedo darle? No sé. Panadol, será paracetamol, pero es que tiene tal cosa, tal cosa, ¿y qué le doy? No sé, tengo que examinarlo, Entonces, tú puedes ayudar, ¿no? Y hay gente que tú ya la conoces, pero hay gente que también te llama y... Hay gente que tiene problemas, pues, ¿no? O sea, tú estás ahí para ayudar, ¿no? Y la mayoría de llamadas son pertinentes, pero también hay mil de anécdotas, ¿no? Pero escúchame, o sea, te llaman al cuarto día y no te llamaron en el primer día cuando tenías fiebre. Sí. Claro, entonces, recién al cuarto me llamas. Sí, es que ya le va a pasar, y yo ya le di esto, ya le di el otro, ya le di esto. Y tus propios pacientes, ellos. ¿Recuerdas algún paciente en especial que te haya dejado huella? Mucho, sería ingrato si es que no... si eliges a uno. Sí, pero, por ejemplo, te puedo decir recientes, ¿no? La señora Judith, Judith Vega de Colina, pucha, la señora Judith, pues, es todo un personaje en la marinera peruana, Encantadora, ¿no? Encantadora. La señora, había una señora, Esther Malamud, falleció hace unos años, de ciento y pico años. Este, voy a ser ingrato con alguien seguro, pero, hola. Ya, pero cuéntame, Esther Malamud. La Esther Malamud, un día yo fui a ver a su hijo, que tenía setenta y tantos, y entonces entré y le digo, lo vi, ya lo atendí, pues al señor que juega a tenis, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué dice? Yo paso a la señora, Esther Malamud, había sido paciente de mi abuelo. Entonces, sí. Increíble. Y ahora la nieta trabaja conmigo en la universidad, una muy buena neuróloga. Neuróloga. Ah, neuróloga, neuróloga, sí. Entonces, agarra la señora, me dice, doctor, mi mamá se ha enterado que está usted acá. La señora tenía ya un poquito de deterioro de su función mental. Y me dice, doctor, paro, doctor, paro. Y pensaría decir a mi abuelo, ¿qué? Pero la verdad es que se puso inquieta, ¿no? Ya. Y doctor, paro, y yo, doctor, dígale algo. Entonces, yo me acerqué, hola, señor Esther, ¿cómo está usted? Vamos a tomarnos una foto. Y la verdad, tengo una foto, es preciosa. Y me dice, doctor, doctor, yo tengo más de cien años, señor Esther tiene más de cien años, sí, y todavía sigo aprendiendo a vivir. Ay, me muero. Qué hermosa frase. Genial, genial. Claro. Genial, genial. ¿A qué edad murió Esther Malamud? ¿Te acuerdas? No, 104, creo que murió. Guau, y estaba aprendiendo a vivir. Sí, señora, uff, hay muchas personas, señor Eugenia. ¿Y tú ya aprendiste a vivir? Yo no, sigo aprendiendo todos los días. No solamente tengo que aprender, sino tengo que reeditar lo aprendido. Hay que reeditar mucho. Pero, ¿qué has mejorado? Tengo que ir a la pausa, pero digamos, en el último tramo, en estos últimos, años, dos últimos años, ¿qué has aprendido? ¿Qué has reseteado? Que, bueno, he tenido que ser menos reactivo, y uno, que uno no es Superman, pues que uno es vulnerable, ¿no? Uno es vulnerable, creo que eso he aprendido, que uno es vulnerable. Eso estoy, igual, sigues aprendiendo, ¿no? Pero que eres vulnerable, que no eres Superman. ¿La muerte de tu papá te enseñó a ser más vulnerable? No. No, yo sabía que, mi papá cuando cumplió 80 años, me dijo, ya tengo 80 años, ya superé la por medio de vida de toda mi familia. Muy parodio, siempre he sido muy parodio. Ya superé el rango de... Mi familia y mi corazón, ¿cuántos años más viviré? La única esperanza que tengo es que haya algo más arriba, pues, debe haber algo más arriba. Y quedamos en que, me iba a pasar la voz. ¿Te pasó la voz? Todavía no, creo que no. Ajá, crees que no. No siento que me haya hecho una cosa así, como que me ha movido alguna cosa, me ha mejorado las patas. esos tratos que hay, no. No, no, mi hermana dice que sí, que ella siente que mi papá la ayuda, ¿no? Ajá. Yo cierro mis ojos y le pregunto cosas y me contesta. Claro. Y por ahí va. Bueno, eso es hermoso. Sí. ¿Qué te hizo vulnerable entonces? Me hizo vulnerable, yo me enfermé, ¿no? Yo soy sobreviviente de cáncer, entonces eso, eso, eso me hizo pensar que no... Que no era Superman. No, claro. Te hace mejor al final. Es una alhaja para tu alma. Ese tipo de cosas se convierten en alhajas para tu alma, ¿no? No es necesario tener una enfermedad como esa, como para ser mejor, pero... Pero un día te detiene, ¿no? Es una cola de la cometa, ¿no? Es un peso que hace que no vayas así, ¿no? Eso de carga a tu cruz. Y sígueme, al final es un peso que te guía, ¿no? Como lo quieras enfocar. Si quieres decir la cola de la cometa o la kía de la tabla, sí. Pero una cometa sin cola es como una cometa sin peso. Entonces, ¿no más cometas o no? A mí... Sí, claro. ...as sido de évalo nomás a lo mejor. A mí... Perdóname eso, Iguancaína, el viento... Entonces... te ayuda a centrarte en lo importante. Y ahí te das cuenta y que... hay un montón de cosas que a veces son en una etapa de tu vida, tu objetivo, tu meta, y que eso no es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante hoy? Yo creo que mi familia, ¿no? Mi familia es lo más importante, indudablemente, no hay ninguna duda para eso. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, que yo sepa. No, no tengo dos, mentira. Escúchame, tu esposa se te va a pegar. No, mi esposa es lo más. Tu esposa ya sabe, además que eres un bromista. ¿Y qué dijo tu esposa? ¿Qué dijeron tus hijos? Mis hijos no saben. Si ven esta entrevista, que espero que no la vean... ¿Tus hijos se van a enterar con esta entrevista que tienes cáncer? Sí, mucha gente no sabe. Mis amigos saben. Cuando a mí me preguntaban, claro, porque me veían pues un poco, me puse un poquito gordito y me veían un poco, se me había... Caído el pelo. Se me había borrado un poco el gorro, ¿no? Entonces, este... ¿A tus hijos no les llamó la atención? Mi hijo me dijo un día, oye, papá, ¿tú no te habrás tomado el tratamiento de cáncer por equivocación? Pero era muy niñito, ¿no? Entonces... ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ahora tienen 16, 17, ya son adolescentes, mi hijo es... O sea, no querías... Mi hijo es famoso, ¿Tu hijo es famoso? Mi hijo es famoso, es TikToker. ¿TikToker? Es TikToker, tiene un TikToker. Ahí un día llegó una representante médica a mi oficina y me dice, doctor, ¿y qué se siente ser el hijo de un famoso? Y yo le digo, pregúntale a mi papá. Pero bueno, ser famoso es fácil, ¿no? Escúchame, escúchame, un momento, un momento. ¿No les contaste para no asustarlos? No, ¿para qué les iba a contar? No quería sufrimientos, ni inestabilidades. No, porque estaba mi esposa, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi abuela, que se ganó con el pase, ¿no? Y amigos cercanos, que alguna vez me preguntaron, oye, Pepe, sí, sí, pero no era algo que yo contara, no por vergüenza ni nada, sino porque yo no quería lástima, ¿no? Oraciones a montones, pero lástima, y que te digan, oye, ¿por qué él tuvo...? No, es una enfermedad que vivimos y sobrevivimos, no es fácil ser sobreviviente de estas cosas, que tú vives con una acá, pero... Pero estás chequeándote siempre. Sí, tengo que ir, pues, ¿no? Tengo que ir a esa vaina, y cada vez que entro igual, se te mueve todo. No, claro, obvio. Sí. Más si eres médico, pues... Porque sabes todo. Comienzas a pensar en... A ver, mira, yo como te digo, a la muerte no le tengo miedo. La muerte y yo somos compañeros de chamba. ¿A qué le tienes miedo? A la... A sufrimiento. A la enfermedad discapacitante severa, Claro. Que no me permita ser, y ser lo que yo considero que es valioso en mi vida, a tratamientos complejos, y sobre todo, hacer sufrir a mi familia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá ya se murió. Mi abuela se acabó de morir hace unos días, hace una semana. ¿La mamá de tu papá? De mi mamá, a los 101 años. ¡Guau! Espectacular. ¿Tú eras su geriatra? Yo era, creo que sí, yo era su geriatra, sí. Este, pero ella ha vivido 101 años, porque los campagónicos son así, ¿no? Ha comido lo que le da la gana, tiene una vida, con todo lo que tenía que ser, una mujer valiente, encantadora, que se bloqueó de, de ir al colegio, cuando aprendió a leer, porque así era en esa época, ¿no? Que, que hemos tenido conversaciones, hasta el último, muy buenas. Ajá. Muy buenas. Un día, hace como, me estoy yendo de una cosa a la otra. No, 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 está bien. Pero bueno, te voy a terminar la idea, y después regreso a mi abuela. Ya. Que, por ejemplo, que mi abuela no, ella perdió a su hijo, que era su adoración, ¿no? De cáncer. Entonces, que mi abuela, mi papá me vieran a mí, con una enfermedad, padeciendo, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, y a mis medios. ¿Tu papá supo que tenías cáncer? Sí, todos, todos, toda mi familia. Todos, mi papá sabía, todos, mi mamá también, mi abuela también. ¿Y qué te dijo tu papá? Mi papá nada. No decía mucho, miraba nomás. Él tenía sabiduría especial para acompañar. Además, yo, en esa época, jugaba fútbol. Estaba de campeonato de fútbol. Estaba de quimioterapia y iba a jugar fútbol. ¿Salías de la quimio a jugar fútbol? Sí. Bueno, pero escúchame, estás demostrando que todo está acá a veces, ¿no? No, que hay que tener ánimo, hay que estar fuerte. No, ya lo sé, no es que sales de la radio, de la quimio. pero muchas de las, muchas de las enfermedades, de las, digamos, de los grandes bajones, tiene que ver con la depresión, con la apatía, con cómo toma al paciente la enfermedad. Sí, la verdad es que yo, yo soy una persona que creo, que tengo fe, creo en Dios. Tuve un amigo que conocí en ese momento, que es el padre Ángelo Costa, que me ayuda hasta ahora, ¿no? Pero bueno, al final, ¿Te entregaste a Dios? Yo sí, siempre. Yo no era, yo no era, yo no era, yo no era un cucufato, pero sí, yo sí. Pero crees en él, correcto. Ya, entonces, tu abuela, tu papá, tu abuela acaba de morir. Eso no está mi mamá, ¿no? De las que me sería, no me gustaría que mi mamá pase por un sufrimiento de esos, ¿no? Mis hijos y mi esposa son un poco más jóvenes, pero igual estoy seguro que podrían salir adelante. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mis hijos se llaman Giacomo y Francesca. Escúchame, Giacomo y Francesca se están enterando en ese momento que su papá tiene cáncer. No, porque les voy a apagar el televisión. No, tienes que decirles algo. No, no les voy a decir nada. No, si diles algo, Pepe Pancho. Cuando me pregunten les diré. A lo mejor ya saben. Yo hablo con ellos mucho, son, hay comunicación completamente fluida, ¿no? Bueno, saben que los adoras, eso está descartado. Pero te voy a regresar a mi abuela porque quiero salir de ese tema. Y luego voy a regresar a tu hijo. Mi abuela, estábamos conversando hace poco y le digo, pues oye, abuela, está hechada en su cama. Pues mi abuela conversaba perfecto, ¿no? Oye, abuela, y me dice, ya vamos a morir, me dice. Ya todo el mundo tiembla, como decía ella. Ya templado el papa, se ha muerto el autor tal, la reina. Cuando se murió la reina, sí. La abuela, la reina ya templó, o sea que yo también voy a templar pronto. Templar. Así decía, templó, pues tiró la pata. Entonces, sí, a un vacilón. Los viejos son la muerda. Mi abuela era un vacilón. Entonces me dice, sí. Yo le digo, abuela, pero eso no sabe nadie, le digo, porque ya ves tú, Pancho, su hijo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero de todas maneras, abuela, y yo siempre buscando la mía para acomodarme, le digo, abuela, tú, este, oye, pero si tú te vas primero, tú me cuidas, ¿ah? Y mi abuela lo escuchaba bien, pues, ¿no? Entonces se queda así, ¿no? Te digo, abuela, si tú te vas primero, tú me cuidas. Y mi abuela se voltea y me dice, yo te he cuidado desde que naciste y crees que no te voy a cuidar de donde esté. Eso fue lo que me dijo. O sea, que sí me había escuchado, mosca era, muy mosca. Y te está cuidando de todas maneras. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Tengo que portarme bien nomás. Bueno, pórtate bien. Yo me porto bien. Tenemos que ir a la pausa, escúchame, pero algo les tienes que decir a tus hijos. No puedes evadir esta pregunta. No, cuando me pregunten les diré, pues, ¿no? Yo te estoy preguntando, ¿qué les vas a decir a tus hijos? Que sí, que tuve una enfermedad y que me dieron tratamiento, que tuve buenos médicos y que ahora me ven haciendo mi vida como a mí me gusta y que ya pasó. Y que tiene papá para rato. Ah, eso sí, tiene que haber papá para rato de todas maneras. Así no esté. Ay, Pepe Pancho, ¿dónde está la madera? Acá. Para rato, pues. Sí, claro, claro. Alguna vez era difícil porque había que hacer mensajes, cuando estaba entramiento, había que hacer mensajes, por ejemplo, para el cumpleaños de mi hija, ¿no? Entonces, era muy difícil hacer el mensaje en ese momento porque ese mensaje iba a quedar grabado, de hecho está grabado, ¿no? Pero tenía que, y en ese momento yo quería que ese mensaje se pueda leer en varios momentos de su vida. O una carta a mi hijo que tenía que escribirle cuando quería ser, no sé, la primera. ¿Quién te decía eso que tenías que hacer? Yo, Pepe, Johnny Pacheco. ¿Tú decías que tengo que hacer mensajes? Claro, porque tú tienes que dejarle un mensaje que sirva para siempre, ¿no? Un mensaje que no tenga caducidad. ¿Has hecho esos mensajes? Sí, pero no, o sea, si tú lo lees en ese momento el mensaje dice lo que tiene que decir. Si lo escuchas en otro momento igual vas a sentir lo que tienes que decir. Es como un profesor, ¿no? Claro, mensajes eternos. Yo tengo profesores en el colegio, por ejemplo, tengo un profesor, tengo un profesor extraordinario, pero tengo un profesor en el colegio que se llama César Bazán, ¿no? Carlos Quiquizola cambió mi vida, pero César Bazán era mi profesor en el colegio y César me dijo alguna vez algunas cosas que en ese momento nosotros no entendíamos, o el Bazán le decíamos, que para nosotros él no estaba en el formato de ese momento, ¿no? Y las cosas que él dijo o hizo en ese momento recién les estoy encontrando significados. Claro. O sea que hay pues esa cosa que en la docencia se llama relación de largo plazo con sus estudiantes, ¿no? Que se retroalimentan entre uno y el otro. Sí, claro. Dime el mensaje que sueles decirle a la gente y que queda para siempre, que queda eternamente, algo, una máxima de tu vida. Mensaje que sea para que quede para siempre. No sé, no tengo mensaje que quede para siempre. Una mirada, sí, puede ser una mirada, en un momento adecuado. Pero digamos, a ver, un todo va a estar bien, probablemente te ayude mucho. Todo va a estar bien, ya, pero yo siempre, yo siempre digo, no sé, digamos para entendernos, y ahora se lo repito a mis hijos siempre, yo siempre pienso que hay que intentar, que puedes ganar, puedes perder, puedes tener un gran acierto, o cometer el pésimo error, pero lo más importante es intentar, o sea, no quedarte pensando en que, ay, ¿qué hubiera pasado? No, no, inténtalo. Sí, claro. O sea, a ver, ¿qué filosofía de vida tienes así siempre que lo repites? Quien no obedece, se equivoca. Quien no obedece, se equivoca. Por algo están las normas, ¿no? Si tú crees que la norma está mala, no la incumples, cámbiala. Esa es una. Por algo están las cosas. Segunda cosa que yo puedo decir es, claro, intenta, haz tu mejor esfuerzo, esas cosas, sí, pero si no puedes, por un lado, vas por el otro, ¿no? Por algo pasan las cosas. A mí cuando me frustraba en alguna cosa, se ha abierto otra puerta. Otra ventana, correcto. Sí. Por algo pasa. Por algo pasa. Y después, por último, hay cosas que no se pueden solucionar. Exacto. Entonces, si no se pueden solucionar, al hombro, o se las entregas a Dios, si crees, ¿no? La otra cosa que hay que decirle a los hijos, y con tiempo para ayudarlos, es cómo te gustaría morir y qué te gustaría que no se haga. Por ejemplo, si tú tienes a una persona que tiene una demencia, o tu mamá, tu papá, tu mamá, una demencia, un estadio terminal, con dos o tres enfermedades irreversibles, irrecuperables, y le dice, ya no come, le voy a poner un tubo para que coma. Y la vas a ver a tu mamá todos los días así. Tú probablemente dices, bueno, sí, pero la siento a mi mamá porque me mira. Pero si tú le dices a tu hijo, mira, a mí, tubos, Nancy, que ver está. Salvo que sea recuperable, ¿no? Una conversación que hemos tenido con mi vieja ahora, ¿no? Yo, mientras sea útil, mientras pueda hacer esto, mientras pueda, y eso lo dejan claro con toda la familia. Pero tubos, Nancy Queberta. No, sí, cuando el tubo se necesita hay que ponerlo, Sí, pero digamos, no en estado vegetal y... No, ya, eso para qué, pues no tiene sentido, Por eso, yo también, Nancy Queberta. Eso ya es indigno, no está indicado técnicamente, o sea, no es una ocurrencia mía, eso está en personas con enfermedad también ya no... Ya, bueno, pero ahí van a entrar las contradicciones de la religión. No, 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 hay una carta de Juan Pablo II y no creas que los curas son los mejores aliados. Los judíos también tienen una carta de propósito, donde dicen que los cuidados paliativos son una alternativa técnica. También hay una malentendida compasión de que como al perro, ¿no? pobrecito, y le metes un agua en polla para que se muera. Yo creo que todavía no he llegado a eso, ¿me entiendes? Todavía no he llegado a eso, pero... Pero si has llegado a esa conversación de que si me muero o si llegara a pasar algo así, yo no quiero esto. Ah, sí, claro, y mis hijos mismos me lo han dicho, a veces cuando han fallecido personas cercanas, los papás de amigos, y eso, la conversación está, eso está claro, ¿no? Tengo un amigo, un geriatra, que le he dicho, si tú algún día me dejes, estoy ya no, y me ponen un ventilador, vas y pateas en el enchufe, le dije. Tú le has dicho. Claro. Y te ha prometido. Sí, claro. No, ellos saben, ¿no? Si me ve un geriatra, yo no creo que haya problemas con eso. Bueno, yo también tengo claro, a mí nada de tubos. Por eso te digo, mejor apaga la luz y no vamos, pues. Ya los que se quedan ya están, ya saben, o sea, los que se quedan ya saben, tú te encargarás de arriba de matizar. Ya, pero no de manera súbita y tan joven, ¿no? O sea, perdóname. No, joven no, pero ni hablar. Por eso, ya, pero anciano, absolutamente dependiente, no, yo tampoco quiero. No, claro, dependiente total, todo, ni hablar, no. Y se puede enfrentar, mira, no, y además porque es... En eso Chema, voy a volverlo a citar, te voy a interrumpir, te tenías que ir a la pausa, te has olvidado. ya, él está ordenando lo que tenemos que hacer en el programa. Ya, pero dime. Chema, por ejemplo, es un ejemplo, porque Chema, Chema tuvo un cáncer que limitó su herramienta de trabajo. Correcto, la voz. Probablemente perdió su trabajo, además de su cáncer, no sé los detalles, pero a lo mejor fue despedido por enfermarse, ¿me entiendes? De lo que él vivía. Sí. Y ha tenido que volver, ha tenido la capacidad de curarse y de reiniciar a hacer lo que él sabe hacer, lo que es valioso para él y lo que lo hace vivir. Chema es joven o digamos que es una persona que tiene un envejecimiento saludable a pesar de haber tenido cáncer, a pesar de tener una enfermedad pulmonar, a pesar de lo que puedes tener. Y a pesar de haber tenido ese problema con la voz. Correcto. Tú puedes tener una enfermedad, probablemente vas a tener una enfermedad, depende si yo te la diagnostico o no, pero puedes seguir viviendo sintiéndote saludable si tú mantienes tus capacidades. Por eso la enfermedad pasó. La medicina tiene que centrarse en que la persona pueda funcionar como quiere y cuando ya no pueda funcionar porque la piel para adentro, del alma para adentro no puede funcionar, el entorno, los servicios y el medio, los cuidadores tienen que compensar para que esa persona pueda funcionar de la mejor manera a pesar de no tener sus capacidades completas. muy interesante. Bueno, dicho sea de paso, yo también creo que fue muy injusto que Chema perdiera su trabajo en ARPP, pero ahora vuelto a la radio, es mi... Bueno, entonces aquí yo lo quiero muchísimo y me alegra tanto que nuevamente esté trabajando. Yo creo, mira, yo creo que los periodistas tienen también este tipo de cosas. No sé cómo está su seguridad laboral, pero este es un caso de un héroe, un líder, un tipo que no era, digamos, no era del montón. No es cualquier periodista, por Dios, es un gran periodista. y porque se enfermó, lo sacaron de lado, no sé si tenía seguro, si no tenía seguro, cómo se curó, quién lo curó, cómo lo curó, no sé, pero, felizmente, ha tenido la opción de recuperarse. Ese es un tema que los periodistas deberían tratar, esa, ese tema, como los médicos tendríamos que tratar las condiciones en las que trabajamos y cómo nos morimos y con nuestras pensiones. Sí, se ha reinventado, está muy bien en la radio, tienes que verlo. Sí, pero, digamos, entiendo lo que va, los servicios de cuidado, vamos a ponerlo en general, los servicios de cuidado, al margen de las empresas privadas, vamos a poner el ejemplo de Chema, para la masa, para la mayoría de la gente, los servicios de salud, los servicios sociales, los servicios de cuidado, por los cuales él paga impuestos, se encargaron de esa situación o tuvo que hacerlo él, su familia y sus amigos. Por eso hay gente que no quiere pagar. La salud no es gratis. Eso de que todos somos iguales, mentira, no somos todos iguales. Que la salud es gratis, también mentira. La salud no es gratis. Hay gente que no puede pagarla, pero alguien la paga. ¿Y que todos somos iguales? Mentira, pues, si no, todos podríamos jugar fútbol como Messi. Vamos a la pausa. Primero, nadie vota por mí. Ay, 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 ya, vamos a la pausa. Estamos con el doctor Pepe Pancho, José Francisco, Parodi y García. Lo han escuchado, Pepe Pancho, para todos sus pacientes y sus amigos. Ya venimos. Bueno, estamos entrevistando al doctor Parodi, el famoso geriatra, ¿no es cierto? Y tengo que hacerle varias preguntas sobre la vejez. Tengo un problema lo de eso que diga famoso. ¿Por qué? Porque él es famoso. Sí, pero cualquier famoso, pues, chorea famoso. Bueno, el reconocido, prestigioso. ¿Cómo te gusta que te presentes? Pepe Pancho, Parodi. Pepe Pancho, Parodi. R23 de geriatría. ¿Qué es R23? Soy residente de 23 años de geriatría. Tú sabes que la geriatría se hace en tres años, ¿no? Todos los días aprendemos. Yo soy un médico. Residente 20... Punteño como yo soy. ¿Sigues viviendo en la punta? Tengo mi DNI punteño, ya no vivo ahí, pero tengo todas las características de cualquier punteño. Claro. ¿Cómo? Sí, bueno, me queda claro. Pepe Pancho, ¿qué has encontrado? Y voy a jugar fulbito todos los domingos. ¿Ah? Voy a jugar fulbito todos los domingos. Juega fútbol, ok, amas la punta, le escondiste a tus hijos que tenías cáncer para no hacerlo sufrir ni preocuparlos, acompañaste a tu papá en la ambulancia, te pesas de no haberte zampado al AINCOR y haberlo acompañado hasta el último momento, tu abuela te sigue cuidando y obviamente no quieres que le pase nada a tu madre ni a tu familia. Eres un hombre de familia y acompañas mucho a los ancianos y ellos te están enseñando todo el tiempo. Sí, yo aprendo. Este es el resumen del primer bloque. Hablemos ahora. ¿Has acompañado a muchos a morir? Sí, a la familia, a las personas. Sabes que este proceso inclusive va después de, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que acompañaste a un anciano a morir? No, pero me acuerdo de la primera vez que se me murió un paciente. ¿Cuándo fue? Estaba yo de externo en el hospital Oaiza y el doctor en ese momento, el doctor Gutiérrez, me dice, ya, Pepe, y a esa es para ti, una chica que tenía 35 años. ¿Una chica? Sí. ¿Ya? Otra señora que me acuerdo mucho, es la señora Doris Piazza. No me puedo olvidar, la señora Doris Piazza. Hace poco también nos dejó. Entonces, yo pues me puse mosca, lo que podía hacer en ese momento, tomar la presión cinco veces, apuntarse y orinaba, ¿no? ¿Qué le había pasado a esa chica? Entonces, esa chica tenía una leucemia, una leucemia aguda y yo no fui a almorzar, a comer, se estabilizó, para mí se estabilizó, y había que hacer interconsultas, lo único que podía hacer, papeles, ¿no? ¿Eras internista? No, iba a hacer mi internado, todavía no había hecho mi internado. Ok. Entonces, me lo encargaron, pues, ¿no? Entonces, me fui a almorzar, porque mi pata me dice, flaco Pinedo, me dice, Pepe, tu paciente, voy a almorzar, le digo, cuídamelo, ya. regresé y me dice, Pepe, tu paciente, y la chica estaba boqueando y se murió, pues, ahí tiraron al piso, masaje y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo levanto la cabeza, después de estar haciendo masaje, y veo al esposo parado ahí, en el pabellón de Loaiza, que todo el mundo está mirando, ¿no? Y me dice, yo la he traído acá para que la salve, no para que se muera. Entonces, yo no sabía qué decirle, ¿no? Todavía no estaba entrenado, ni para dar malas noticias, ni para estas cosas, que es un entrenamiento que hay que hacer. Y me paré, y dejé mi mandil y me fui, pues, me fui a mi casa, a apagar la luz, a echarme mi cama, pensando, eso habrá sido a las 5, o 6 de la tarde, ¿no? Pensando en todo lo que no había hecho, lo que había hecho mal, ¿no? Uno se acuerda más de sus errores, ¿no? Ahora que me dices tú del prestigio, esas cosas, uno se acuerda más de los errores en los que a veces ha hecho daño, porque a veces... ¿Qué pensaste? ¿Que no debiste irte a almorzar? Que no debía irme a almorzar, que he debido mandar una interconsulta a cuidados intensivos, que le he pedido, he debido pedir una interconsulta al nefrólogo, una interconsulta... Que algo hice mal. Y estaba, pues, dándole vueltas y vueltas. Y llegó mi viejo y bajé a confesarme, pues. Mi viejo ahora ha llegado como a las 10 de la noche, esa época. Y se pone a comer, ¿no? Y ya le cuento, papá, miren lo que ha pasado. Entonces, y ella me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba. Y me dice, ¿cuánto tenía leucocitos? No, 800, papá, le dije. Y me dijo, esa chica entró muerta, me dijo. No había nada que hacer, se iba a morir de todas maneras. Y te voy a contar la primera vez que se me murió un paciente. Y me contó. O sea, que a todos los médicos nos ha pasado alguna vez. Esa chica entró muerta. Sí, se iba a morir de todas maneras, ¿no? Entonces, al día siguiente ya me puse y me mandí a regresar al hospital. Claro, pero qué duro de ser, ¿no? A mí me angustia mucho, sí, a mí me angustia mucho cuando se muere alguien que no debía morirse en ese momento. Me angustio demasiado cuando no sé qué tiene alguien y no sabes a quién llamar, porque saber que no sabes, eso puede ser difícil, ¿no? Pero sabes que no sabes y sabes a quién llamar, ¿no? Pero cuando yo sé que esta persona está en un estadio terminal o que está cerca a entregar las herramientas, como decía mi abuelo, ya eso ya me deja más tranquilo y me dedico a manejar eso que está bien hecho, se puede manejar y a poner armonía y paz en la familia, que es parte del tratamiento, ¿no? Y claro, del trance, ¿no? De saber acompañar al... Claro, como el epidural, pues, como el epidural. La muerte es parte de la vida, ¿no? Digamos, el nacimiento o la vida es una condena... Son las únicas certezas que tenemos. Es una condena a muerte. Sí, claro. Pero interesante. Sí, por supuesto. Que te vacilas. Pero, ¿y qué sueles decirle al paciente en ese trance final? Primero le digo a todos. A todos les digo. ¿Qué les dices? ¿Ha llegado el momento? Algunos me preguntan, otros me dicen, no le diga a mis hijos, yo sé que tengo un cáncer y que me voy a morir, pero no quiero que sufran. Los pacientes dicen eso. Sí, claro. Y hay otros que me... Ah, no, los viejos, los propios... Uy, una vez hay una anécdota en el Hospital Naval. Había un señor que era el campeón de baile. Este señor era el campeón de baile, el doctor León. Lo había operado de un cáncer de colon hace muchos años y, bueno, había hecho otro cáncer, había regresado al cáncer y tenía ocho hijos, lo adoraba. Campeón del club y todo. Pero el pata hizo una enfermedad y ya pues estaba... Y todos los días pasábamos visita y él angustiado porque tenía varios días y nosotros ya sabíamos que tenía. Los hijos no querían que le dijéramos al papá. Es la historia de siempre. El hijo no quiere que le diga al papá. Sí. Entonces... ¿Y qué piensas de eso? Yo hago lo que le tengo que decir a mi paciente. A mí los hijos que me ayuden si quieren, pero si mi paciente está bien, mi compromiso es con el paciente. Ajá. Claro. No voy a ir y dejar algo... Pero si un hijo te dice no le digas nada a mi papá, ¿qué decides? Bueno, yo hablo con él, ¿no? ¿Con el hijo? Claro. Hablo con el hijo, le digo todo. No le puedo decir de frente, discúlpeme, pero tu paciente es mi papá, ¿no? O sea, tú crees en el derecho a estar informado del paciente. Sí, claro. Lo otro se llama la conspiración del silencio. Ajá. Sí, así se llama. Entonces, bueno, te cuento lo que pasó. Que está estudiadísimo. Sí. Entonces, este... Qué interesante. Generalmente lo que le digo, señor, si usted tuviera cáncer y usted quisiera que su médico, sus hijos y su esposa no le digan, ni hablar. Entonces, pues, le digo, es que se va a deprimir, sí, se va a deprimir, pero se va a angustiar y se va a deprimir más viendo que cada vez está peor y dándose... Tampoco es idiota, ¿no? Y se va a dar cuenta que... Que algo está pasando y nadie le hizo. Que lo que pasó con este señor. Este señor un día pasaba a visita y me dijo, ¿por qué no llaman al doctor León? Llamen a otro médico porque ustedes no saben nada, me están hueveando. Así lo dijo. El paciente. El paciente nos dijo eso, ¿no? Te dijo eso. Y yo... Ay, ay, ay. Foforito. Ay, doctor Palos. Sí, pe. Y yo... Lo miré y le dije, ¿y cuándo me voy a mejorar yo? Yo no estaba entrenado para eso, era residente de primero, segundo año. Le dije, es que usted no se va a mejorar. ¡Ah! De frente le dijiste sin anestesia. Qué animal, francamente, perdón. Sí, fue un animal. Te lo estoy contando. ¿Y qué te dijo? Entonces él... Y estábamos... Nosotros pasábamos visita al Hospital Naval, al Sistema Integral, ¿no? Con la enfermera, la asistente social, y la doctora, que ahora hace paliativo, la que era mi jefe, ¿no? Me miró y el señor me miró así. Gracias, doctor, me dijo. Quiero hablar con mis hijos. ¿Dónde están? Afuera. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Y le dije, bueno, se volteó y se fue. ¿Qué tenía él? Tenía un cáncer terminal. Y habló con sus hijos. Entonces, al día siguiente, me llamó a los hijos, a los ocho, que los mandó a llamar. Y yo estaba esperando que me voten de la residencia. Y entonces, eso no quiere decir que hay que hacer lo que yo hice, ¿no? Entonces, me llamó al día siguiente, cuando fuimos a pasar visita nuevamente, todos tenía. En esa época había chocolate Winter. y había, lo vendían en las esquinas, ¿no? Y nos dio un taco de chocolates a cada uno. ¿El señor? El señor. Gracias. ¿A todos los doctores? Gracias. Y me miró y me dijo, gracias, ¿ah? Ahora sí, ya sé que tengo que hacer esto, 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 ya leí, ya hablé con todos mis hijos. Y me quiero ir a mi casa. Está bien, le dije, a su casa. Cuando sea el momento, vengo. Acá está su cama. Y si me quiero quedar en mi casa, ahí lo atendemos. Claro, después de eso, aprendí que hay un protocolo de cómo dar malas noticias y todo lo demás, ¿no? Pero, 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 pero crees en eso, que un, una persona que ya está en las últimas tiene el derecho de irse a su casa, de estar en su casa, con su familia, en lugar de estar en una... De tener el derecho no es que yo crea, lo tiene. Ajá. Ahí es al margen de lo que yo creo. Ajá. Ahora, ¿a dónde te gustaría a ti, no? O sea, sería el mejor lugar donde tengas las mejores garantías para tu cuidado, ¿no? Correcto. Si tú vives en una residencia geriátrica y claro, eres dependiente, postrada, Sí. y, y, y ya te vas a morir, por lo menos, que haya una posibilidad de ponerte oxígeno, si hay que ponerlo, ponerle un morfina, eso. Ya, pero supongo. Si no hay esas condiciones, sí lo puedo llevar a un hospital, pero para que se haga eso. Porque si entra por emergencia, el emergencista no piensa, ¿no? Le mete el tubo, lo lleva y a UCI. Claro, y lo entuba y hace todo lo que no... Es que nuestro sistema... Ya te entendí completamente. Nuestro sistema de atención está diseñado para madre-niño. Sí. Para enfermedades únicas. Sí. Gente que tiene una sola enfermedad y generalmente infecciosa. O sea, esto causó esto. Sí. No está diseñado para condiciones crónicas de salud, para gente que tiene muchas enfermedades o vive con varias condiciones. Y no está orientado a la función. Por eso es que tú tienes a los pobres especialistas repartiendo medicinas, calcio, cuando eso podría hacerse en otro primer nivel de atención. Pero, ok, si me das el chance, yo me iría a mi casa, pediría un helado de menta. O sea, si ya sé que me voy a ir, por favor, ¿no? Eso es lo que hacen mucho las personas. Claro. ¿Tú también harías eso? Yo sí. Si en mi casa hay las condiciones, sí, no tengo problema. ¿Y qué comerías por última vez? Nada. 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 ¿Ni helado? Yo sí helado de menta. No, depende. A mí las papas fritas es lo que me ha salvado la vida. A mí las papas fritas me han salvado la vida. Y mi abuela. Mi abuela me ha dejado cuando me dioran. Ay, Pepe Pancho, me diría papas fritas. Papas fritas, sí. Qué rico papas fritas. ¿Por qué dice que no ha salvado la vida? Porque mi abuela cada vez que he abierto mis ojos yo en cualquier convalescencia. Ya. Ahí ha estado. Oye, tenía 90 años y de repente yo abría los ojos y de repente miraba la esquina y ya estaba la abuela parada con su bastón, su bolsita y sus papas fritas. Bueno, cuando estaba chico sí no comía nada, pues me dio mononucleosis. ¿Te dio mononucleosis? Sí, la enfermedad del beso, pero no fue por besar. ¿Por qué te dio? Sabe Dios, del aire seguro. Ay, sí, claro, del aire. Ay, bebé Pancho. Sí. Escúchame, o sea, tu abuela era la salvadora. Mi abuela estaba ahí siempre, ¿no? Y mi vieja lo máximo, Y crees... Eso se pasó, mi vieja... Claro, obvio, obvio pues, pero las abuelas son engreidoras. Mi vieja chambeaba mucho, ¿no? Chambeaba mucho, igual que mi papá, chambeaba mucho, ¿no? ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá hizo movilidad escolar muchos años. ¿Movilidad escolar? Sí, mi mamá hizo movilidad escolar hasta que mi hermana salió del colegio. Ya. Hizo billete, ¿ah? ¿Qué lo ha hecho, mi vieja? Sí, ¿qué lo ha hecho? Hasta ahora hace sus cosas, su negocio. O sea, le dice así a tu vieja, se ha hecho billete, mamá. Hizo billete, pero eso lo, claro, lo gastó para los viajes y cosas. Claro, era su plata. Pero mira... No, 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 pero un momento, un momento, un momento, no te vayas. ¿Crees en lo que cuentan algunos pacientes que luego resucitan, que hay esta danza de los muertos, que de pronto Villanueva, ¿te acuerdas? Armando Villanueva, antes de morir, me dio una entrevista ya en el comercio y él me decía que él ya estaba en la danza de los muertos y yo no entendía a qué se refería. Me dijo, mira, milagros, yo ya estoy soñando con todos los muertos, con mi papá, mis amigos, con tutti y cuanti, me empezó a enumerar todo. Y hay muchos viejitos que dicen eso, que empiezan a soñar con los muertos y que ya empieza la danza de los muertos. ¿Crees en esas cosas? A mí ninguno, nunca nadie me ha dicho esa vaina, tampoco he ido a la fiesta, pero si hay fiestas, que me inviten. No, pero que vienen. Pero he visto alguna vez que el paciente cuando está muy mal hace así, llama un poco, es un amigo. ¿Que llama a alguien? Sí, sí, miran al techo, como que llaman, hacen así, pero puede ser parte de un delirio, ¿no? Tampoco nunca se me ha presentado nadie así. No, nadie se va a presentar. Me han pasado cosas raras, sí, pero no. ¿Qué cosas raras? Una vez, estaba yo de guardia en el hospital naval, ¿no? Y estaba... ¿Has trabajado mucho tiempo en el hospital naval? Sí, muchos años haciendo daño ahí. Entonces, este... Aprendí mucho. Escúcheme, ¿cómo va a hablar un médico así? Muchos años haciendo daño, ¿qué es esto? Sí, pues somos los matazanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me estaba caminando en la noche, eran 25, y yo se iba a guardia de Navidad para poder salir de Juega al Año Nuevo. Ya. Entonces, y como ya estaba soltero, entonces 24 de diciembre, 24 de diciembre en la noche, bajé para no sé qué, en el servicio de geriatría, y venía caminando por un pasaízo largo, que hay oscuro, pues, y esa vaina que vas caminando por atrás y sientes que... ¡Ay! Entonces, yo comienzo a caminar rapidito, rapidito, pero digo, aguántale, ¿por qué tanta vaina? Tú, a ti. No, si yo mismo, voy a hablar. Aguanta, aguanta. Aguanta, le digo, ¿qué pasa? Total, muchachos, acá yo nunca he querido, para nadie, ¿no? Lo que haya hecho ya se ha sido un querer, ¿no? Y entonces, este, digo, pucha, uy, don Lorenzo, dije, don Lorenzo. ¿Quién es don Lorenzo? Don Lorenzo Lizarve, de un paciente. Entonces, digo, don Lorenzo, pucha, aquí le contagiamos una vaina, hizo una transfusión y se contagió, ¿ya? Empezás a recordar. Entonces, me acordé de don Lorenzo, uy, y don Lorenzo, disculpe, pero Lorenzo, yo no sabía que esa vaina tenía, y que, y pero, pero bueno, pues tranquilo, don Lorenzo, él decía que tomaba su topa de sustancia. Entonces, entonces, iba caminando, y ya, pues me olvidé, me fui a dormir, ¿no? Navidad, no sé cuánto, y me levaba. Dormís en el hospital. Sí, pues te traigo la guardia. Para poder salir de juego. Claro, claro. Y entonces, este, me dice, doctor, están tocando la puerta, la puerta del servicio, no sé qué, no sé qué, lo buscan. ¿Quién? Fui, pues, y miro, así me acerco, y me dice, doctor, soy la esposa de don Lorenzo. Usted, dijeros. ¿Qué pasa, qué pasa señora? Y me dice, no, acá le traigo una botella de whisky. ¿Qué? Y me dice, esto lo estoy mandando, porque estoy seguro que mi esposo, si hubiera sido 24, 25 de diciembre, y hubiera traído una botella de whisky, por todo lo que usted nos ayudó, y no sé cuánto, y no sé qué. Ay, qué linda. Por ejemplo, ¿no? Claro. El otro día estaba en el, en la fe y el café. Y esas son cosas que sí son gratificantes. Claro, qué linda. Hay gente que se acuerda, se acuerda bien de ti, de cosas que, a veces tú en ese momento no pensaste, ¿no? Que el otro día estabas en el café, ¿qué pasó? Estaba en el café, y estaba probando un café, y un señor, este, era el hijo de la señora Nora Puley, me dice, oye, este, parodi, porque está, está bueno su café, y me dice, sí, este, y qué es usted, el doctor Parodi, que trabaja en la marina. Y yo, pues le digo, José Parodi, sí, o sea, que estoy ya, yo, estoy medio vegetal. Entonces, este, le digo, y me dice, sí, usted no se acuerda, yo soy Pule, ah, y le dijo la señora Nora, me acordaba de su mamá. Sí, me dijo que usted, y me dijo que me portí bien, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahí, pucha, que uno se acuerda, pucha, hay que portarse bien, porque uno nunca sale cuando... Claro, ¿y qué te pasó con Doris Piazza, dijiste? La señora Doris Piazza fue mi amiga muchos años, este, se recuperó, vivió hasta los 90, casi 100 años, ¿no? Ya. Una familia encantadora. Ya. Con todas las necesidades, pero claro, al final la familia tuvo este, se dio cuenta que su mami ya, claro. no tenía más tela, ¿no? Y tuvo esta, es de las, es que he tenido, y la señora Celia Belaúm, hace poco también, pero con la señora Celia no la conocí, pero en cambio la señora Doris hizo mi amiga, ¿no? Entonces, por eso la recordaba. Entonces, tengo que ir a la pausa, pero escúchame, cuando, faltan muchísimos años, pero cuando temples, ¿no? Como te decía tu, tu abuela, Cuando entrees las herramientas. Cuando entrees las herramientas, va a venir tu papá, va a venir tu abuela, pero van a venir todos tus pacientes. Los viejitos. Y yo te jalo las patas. No, por favor, va a venir Celia, va a venir Doris Lorenzo. Seguro. Te invitaron un whisky, te voy a decir ya doctor Pablo. ¿Se podrá chupar arriba o no? Yo creo que sí, yo creo que arriba se va a poder hacer todo. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo sería darle un beso a mi abuela cuando la vuelvo a encontrar? Porque como allá es diferente. ¿Tú crees que la vas a volver a ver? Sí, claro. Si hay, yo creo que hay otra cosa. ¿Tú crees en el más allá? Sí, claro, sí hay, hay en especialidad. Sí, hay sentido cosas poco raras alguna vez. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, cuando extraño mucho a mi viejo, converso con mi tío Héctor, que es el hermano de mi papá, ¿no? Ya. Que estaba hace poco malito y voy y me puedo conversar con él. Y es como si conversara con mi viejo, ¿no? Y es el que me queda, ¿no? Y mi suegro, pues que es el papá de la familia. Claro, pero ¿has sentido cosas sobrenaturales? Sí, que son cosas que pueden llamarse especiales o casualidad. Por ejemplo, una la más así intensa. Una vez estaba en el convento de Santo Domingo. Ya. Después de una entrevista con Rosa María Palacios. Ya. Entonces yo estaba en un momento complicado de la vida, estaba renegando. Entonces, el taxi me recoge y me dice, ya, Pepe, no, le digo, vamos a quedar acá. No quería ir a trabajar. Me metí al convento, que no iba nunca. Y yo se pasó, mi viejo le rezó a San Martín de Porres para que iba a entrar a la universidad, ¿no? Y mira dónde entra la San Martín de Porres. Y ahí trabajo hasta ahora. Digo que trabajo, pues no voy. Mentira, sí, trabajo de cana. Entonces, este, sí, porque me dicen, chambea. Sí, lo entiendo. Entonces, tiene que saber que eres bromista. Y ahí, ¿qué pasó? Sí, ya sabe. Ya te conocen, ¿Para qué me invitan? Obvio. Entonces, estaba ahí sentado y yo estaba renegando. Y lo cuadré al hombre. ¿A Dios? Sí, lo cuadré. Lo cuadraste. lo cuadré. Ah, bien osado. ¿Sabes qué? ¿Qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Y tú por qué? ¿Y yo por esto? ¿Y esta cosa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y me pasa el otro? ¿Y esto? No sé qué. Y lo cuadré, feo. Ya, pues, diste algo. Dime algo, acá estoy. Ya, pues, algo. Aquí estoy, San Martín de Porres, ya. Y seguía chateando, y estaba sentado en una vaina que yo no sabía qué era, entonces había un altarcito al frente. Y yo ahí seguía y de repente me acordaba y yo no voy a hacer como eso que, como mi abuelo, pues, mi abuelo, yo no voy a poder hacer lo que sea mi abuelo, decía yo. Mi abuelo hacía cosas que ahora no puedo hacer porque, bueno, él veía 120 pacientes diarios, ¿no? Se podía dar algunos lujos. Y yo, ¿y qué hago? Y eso es, deja tu cruz y sígueme. Está loco, dije, deja tu cruz y sígueme. ¿Qué iba a dejar? Eso no se puede, le digo, pero ya ves, dime algo. ¿Y? Entonces se abre una puerta del altarcito y salen dos culturistas que estaban de buen venir y buen irse con una guía. Entonces le digo a la guía y ¿qué es? No, es el cuarto de San Martín, me dice. ¿Y puedo traer? No, porque yo no soy tu... Pero por ahí está el que limpia y el que no, el que abre la puerta y espera, y no venía, pasaron como 15, 20 minutos y yo seguía con el hombre. Y contestaba para accidentes. Entonces de repente viene una que estaba barriendo y le digo, señorita, ¿usted sabe para entrar no tendrá ahí la llave? Y entonces cuando caminamos hacia el sitio ella me dice y me apestó así, ¿no? Le digo, señorita, por meterle mi letra, ¿no? Oye, ¿no se da cuenta que usted está haciendo lo mismo que en San Martín y en el mismo lugar? Se voltea así y me dice, oye, ¿tú crees que el cielo se va a abrir y el santo te va a hablar? Eso ya no es así. Eso de los santos de antes que hablaban y se dio el cielo y te van a decir las cosas, eso no es acá, yo hago mi trabajo, aquí estoy, hago lo que tengo que hacer y seguía abriendo la puerta y yo me puse pálido, ¿no? ¿Cómo le digo? Sí, 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 ¿qué crees? El cielo se abre y Dios le habla. Este, aguanta, entonces, no abre, voy a probar la otra puerta, entonces va y abre la otra puerta y me dice, este, ¿ves? Esta se abre, una puerta se cierra, se abre la otra, entra, ahí si San Martín quiere vete, una cosa rara, ¿no? Una casualidad, una docilidad. Pero fue un tal, fue que tal mensaje, ¿no? Sí, pues, sí. ¿Y se abrió la otra puerta? Sí, se han abierto un montón de puertas, ¿no? Yo tengo, tengo gente que en mi vida profesional ha sido, ha marcado un antes y un después, ¿no? O sea, tengo amigos entrañables, profesores, Enrique, Marta, Clemente, Fernando, Pedro Pablo, Leocadio, ¿no? Carlos, con gente, profesores de geniatría de primer nivel que cambiaron mi vida y después han tenido la habilidad, son los fundadores de la academia, Marta Peláez, que yo no puedo decir que tenga un maestro, ¿no? pero sí tengo una mamá académica y es ella y tienen esas que tú en una conversación coloquial, una conversación de después de comer o con un vino o un trao o un ron en las manos, aprendes y vas creando cosas, gente, gente entrañable, ¿no? Gente que, por eso Alma es Alma, Alma tiene una posibilidad y tiene gente extraordinaria, gente y muchos, por supuesto, mejores que yo, la mayoría, ¿no? Y ahora mi responsabilidad y reto no es ser el presidente de Alma, ¿no? Si quieres ir rápido anda solo, si quieres llegar lejos anda acompañado, ahora se trata de poner a dar vuelta la rueda, pero no solo para que cada uno de ellos tenga más títulos, sino para que se pueda gestar el cambio. Claro, claro, tengo que ir a la pausa, pero ¿has vuelto a renegar de Dios? Yo no lo he renegado de Dios. Pero ese día renegarás con él. Ese día sí, ese día sí. ¿Has vuelto a alguna vez a renegar? No, 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 no he renegado, pero tampoco renegaba de Dios, pero renegabas con él. Pero lo cuadraba, O sea, lo pechaba, como puedo pechar a un amigo, ¿no? A mi papá nunca lo he pechado, pero sí, a mi mamá sí con mi mamá me peleo. ¿Con tu mamá te has peleado? Con mi vieja me peleo horrible. ¿Por qué? No discutimos, porque mi mamá es como yo, pues, y entonces ahora tiene sus cosas y ahí es muy mujer, mujer, muy independiente, ¿no? Pero ahora quiere ayudar a todo el mundo y guarda cosas y entonces entras a la casa y cuando se murió mi papá, pobrecita, me va a pegar por esto, pero ahora ya es una vida muy activa, ayuda a mucha gente, ¿no? Pero se murió mi papá y fui a la casa a la semana y en la cama al lado de mi papá me había puesto un montón de ropa y cosas, digo, ¿qué? Reemplazaba al muerto por burpas. Estaba viviendo su duelo. Sí, pero ya el duelo está viviendo, se ha quedado a vivir ya. No, pues, pero ya lo sacó. Sí, ya, no, tiene más cosas ahora. Más. Por todos sitios. Ya, pero no te pelees con tu mamá. No, no me peleo, pero, pero, a ver, ¿qué te puedo decir? Pues, positivo con positivo, ¿no? Sí, claro. Claro, pero mi vieja es lo máximo, tenemos conexión, mi vieja, yo pienso en mi llama. Sí, sí, pero ahora ya no es ni el 20% de lo que era antes. Vamos a la pausa, vamos a regresar para hablar de eso, de las conexiones y de las cosas extrañas que pasa Pepe Pancho Parodi. Ya venimos. Bueno, estamos entrevistando al geriatra, al doctor... Pepe Pancho Parodi. Pepe Pancho Parodi, iba a decir José Francisco Parodi, Pepe Pancho. Siempre ha sido Pepe Pancho. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Mis hijos. Mis hijos son lo mejor que tengo en mi currículo. ¿Quién es mayor? Giacomo. Giacomo. Sí. ¿Y fue difícil aprender a ser papá? No. Tenía buen ejemplo. Claro. Qué buena respuesta. Y una buena esposa, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? No me pregunte cosas que no... Ya, bueno, ya. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Escúchame. Pero debe ser un año más que mi hijo, o sea, 18, 19. La paternidad es una experiencia intensa, impresionante, o sea... Hay que vivirla. Sí, yo no sé cómo describir lo que uno vive cuando es mamá. Hay que vivirlo. Porque además te cambia, cambia tu opinión. Tú dices, no, quiero ser papá. No, no quiero ser mamá. Yo respeto a los que deciden no hacerlo. Pero una vez que eres papá y eres mamá, como dicen, hay varias cosas, ¿no? Que una vez que pruebas te gusta, ¿no? ¿Te convertiste en una mejor persona con Giacomo? He tenido que aprender muchas cosas, ¿no? Hay cosas en las que me arrepiento con ellos, sí, que no pierde la paciencia. Giacomo, ¿y tu hija, cómo se llama? Francesca. Francesca. Sí. Yo creo que estoy en proceso de aprendizaje, ¿no? Son diferentes momentos de la paternidad. Todavía me falta mucho. Yo creo que mi viejo, mi mamá y mi abuela y todos han tenido diferentes procesos, ¿no? Y tendré que aprender cada momento y cada proceso, todavía me falta mucho. ¿Y si ya como te dice que quiere ser médico, ¿qué le vas a decir? Bueno, mi hijo me ha dicho que quiere ser médico. ¿Ya te dijo? Sí. ¿Y ahora qué le vas a decir tú? No le he dicho nada todavía. Ya le dije lo mismo que me dijo mi papá. Que no va a ser millonario, que ya, ya le dije. Ya, ok. Y todavía no ha elegido. Si yo lo voy a apoyar en lo que él quiera hacer, no me quiero meter. ¿Ha sido difícil ser médico? No. ¿Estudiar medicina? No es difícil. Es laborioso, es tedioso, hay que aprender un montón de cosas que te olvidas, un montón de cosas que ya, eso va a cambiar, ¿no? Porque antes te preguntaban, dime 10 causas de no sé qué, de dolor de cabeza. Y ahora le preguntas a Siri, Siri, dime las 10 causas más frecuentes de dolor de cabeza, ¿no? Eso ya. Ya, pero nunca se va a reemplazar el análisis clínico con Siri, ¿no? Lo que no se va a poder reemplazar y lo más difícil es la empatía, la capacidad de acompañar, la humildad. O sea, en este momento lo que yo te quería decir es que las facultades de medicina no tienen que demostrar, como era en el siglo XX, que se enseña eso y el otro. Yo no tengo que aprenderme los huesos. ¿Qué tienes que aprender? Tienen que demostrar que están enseñando empatía, que están enseñando humildad, que están enseñando liderazgo, que están enseñando capacidad de gestión de cambio. Esas actitudes tenemos que demostrar. ¿Te arrepientes de haber elegido la geriatría? No me arrepiento de haber estudiado la geriatría. No, no, al contrario. Como te digo, eso ha llegado... Bueno, llegó de casualidad. Llegó de casualidad, ¿no? Yo te podría decir que los viejitos que yo había visto, que el cambio poblacional, pero este palabreo, puro floro. No, no me arrepiento para nada. No, ni hablar. Cada vez aprendo más cosas. ¿Qué es lo más complicado de la vejez? Perder la capacidad funcional. Eso es lo más complicado. Ahora, yo me paso la vida hablando de la vejez, ¿no? Pero claro, yo no puedo jugar fútbol como jugaba antes. Ya me faltan siete para decir nosotros, los adultos mayores. Perder la capacidad de hacer las cosas que a ti te gustan. Y ahí están los aprendizajes, ¿no? Cuando yo no pueda jugar fútbol, tendré que descubrir y tener la posibilidad, porque una cosa es descubrir y otra es tener la posibilidad de hacer cosas valiosas. Como de mi hora 23, eso me enseñó un paciente, decía, estoy viviendo mi hora 23, me dijo. O sea, su autobiografía se va a la hora 23. ¿Y qué era la hora 23? Antes de la 24 se acababa el día, pues, ¿no? Estoy viviendo mi hora 23. A las 24 se acaba el día, hace su muerte. Tener la posibilidad de prepararte para no estar en el podio y recibir aplausos. Los aplausos son un factor de riesgo o pueden ser un factor de riesgo para la salud del que aplaude y del aplaudido. Eso es una cosa que uno tiene que manejar mucho. Tiene que prepararse para ser mentor, es decir, para empujar, impulsar a alguien, jalar y después, ¿no? Eso, para estar al final sentado aplaudiendo o en otro lugar, ¿no? Pero para ser mentor hay que tener el ego bien controlado. A eso le tengo miedo. Pero a eso hay que aprenderlo, pues. Sí, claro. Y la vida también se encarga de ir detallando. Y otra de las cosas que no pasa en nuestro país es que, claro, tú puedes ser mentor y cambiar y dejar el, dejar de ser el titular cuando tu pensión y tus necesidades básicas están satisfechas, ¿no? Claro. Pero si ese moverte significa quedarte con, no sé, pues, un sueldo mínimo, una pensión de un doctor está entre los 2.000 y 3.000 soles, ¿no? Hay otros que ganan menos, sí, pero eso no significa que esté mal o bien, ¿no? Este, y si se muere, el doctor, la esposa, si no trabajó, se queda con 1.800. Que es nada, ¿no? Y el doctor nunca deja trabajar, por eso, ¿no? Entonces, si se muere el médico, se lo reduce, se reduce la entrada de la casa, pero lo que te decía es que... Tu emprendimiento quebró, ¿no?, en la pandemia. Bueno, yo trabajaba para Bambú, ¿no? Bambú, una que, desde el punto de vista de modelo de gestión de salud, era espectacular, pero después la pandemia quebró, quebró, los dueños decidieron. O sea, sigues solo en tu práctica particular. Sí. Y no vas a volver a trabajar en el hospital, en ningún hospital. Nunca, hay que decir nunca, ¿no? Pero por ahora no. Por ahora no me llama la atención, ¿no? Si hubiera una oportunidad de entusiasme, sí, quizá, ¿no? ¿Hace cuánto que no trabajaste en un hospital? Hace 20 años, por lo menos. ¿Y por qué te fuiste? Me fui porque me fui a Bambú. Ah, ok. Sí, me fui porque me fui a Bambú. Claro. Pero he seguido, por ejemplo, muchas de las publicaciones que hemos hecho han sido a través de la Marina, ¿no? O sea, el Centro Geriático Naval, si uno tiene que escoger de los sitios que más publica y con más impacto a nivel internacional, en el Perú, pues habrá uno o dos y la Marina de Guerra es uno de ellos, ¿no? pese a los que ya no están ahí, siguen publicando con datos que gestionamos en esa época de la Marina y la Marina ha tenido la habilidad de buscar información importante y permitir que esta información se convierta en conocimiento, ¿no? Correcto. Tengo que ir a la pausa, pero, ok, entonces, ¿valió la pena ser médico? ¿Valió, por supuesto, la pena ser geriatra y ahora todo el mundo anda discutiendo de que vamos a vivir más, ¿no? De que la, ¿cómo se dice? La edad de sobrevivencia. Es que eso no hay que, en eso no hay que, ¿cuál es el término? En eso, en eso, la sobrevida. La sobre, ajá. O sea, la esperanza de vida. La esperanza de vida. En eso no hay discusión. Vamos a vivir más, indudablemente más. O sea, ¿cuál va a ser nuestro promedio de vida? Yo calculo que unos 85, lo que nos toca, ¿no? Sí. Nosotros. Sí, quizá 88, 90, pero el problema es que los últimos 10 años de vida de un peruano son de mala salud, con discapacidad, entendiendo, salud con pérdida de función. Si tú vas a cumplir 60 años en este país, te quedará por vivir 23. Yo le digo a los estudiantes, ¿no? Cuando cumplan 60 años, van a vivir más de lo que han vivido hasta ahora. O sea, que aprendan geriatría. Porque todavía hay facultades de medicina en el Perú, aunque no creas, que no tienen un curso de geriatría. Increíble. A la par de pediatría, Claro, no, imagínate. Y en América Latina pasa lo mismo. O sea, tienes 12 créditos de pediatría y tienes o no tienes, y si tienes, son tres créditos de geriatría, cuando el 40 o 60% de uso de fármacos, de la demanda de atención, todo eso es en problemas de personas mayores. Por supuesto, en geriatría, es donde más consumes medicina. Y en la gran demanda de atención y carga de costo de cuidados en pediatría, pues a los chivolos, la mayoría se cura solo, ¿no? Un poquito de agua con sal. claro. Hay muchos niños que tienen enfermedad crónica. Entonces, los usos y la técnica en modelo de atención de la geriatría serían muy útiles para gestionar bien la función de manera eficiente en las personas niñas que generalmente además son cuidadas por los abuelos. Claro, qué increíble, ¿no? Que no se haya aprendido eso. Cuando tenemos más esperanza de vida deberían de haber más geriatras. Pero en Estados Unidos, mira, en el Perú cada vez hay más, ¿ah? Es culpa de varios sinvergüenzas, pero cada vez hay más, somos más, cada día somos más. Entonces, este, pero, no me aguanté, pero, este... Pero siempre hombres, ¿no? ¿Ah? No, 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 pero no conozco a muchas geriatras mujeres. Hay muchas geriatras. Hay varias. Sí, muchas, muchas, y muy buenas además. Entonces, este, en cambio en Estados Unidos la tendencia es a decrecer y tiene que ver un poco con el mercado laboral también, ¿no? Sabes que el geriatra en sí hasta ahora no tiene un procedimiento, ¿no? O sea, el gastroenterólogo... Ya, pero es que ve todo a la vez, pues, ¿qué procedimiento va a tener? Ese es el tema. No, o sea, gestionar la función. Sí, claro. Por eso, y cuando un viejito va a una emergencia, lo primero que te preguntan es, ¿tiene geriatra? Y es que llamara a su geriatra, que es el que entiende todo. Ah, eso no pasa. Creo, ¿no? Eso no pasa. No pasa. No. Bueno, mal que no pase. Vamos a la pausa, doctor Parodi. Ya regresamos. Ok, estamos en el tramo final con el doctor, con el geriatra, de Pancho Parodi, y hagamos un ping-pong. ¿Qué suele hacer de tu experiencia, de tus acompañamientos en el último trance? ¿Qué suelen hacer las personas? ¿Agradecer, perdonar, arrepentirse? No, agradecer, agradecer. Sí, perdonar es difícil, es muy difícil. Cura mucho, sana muchísimo. El perdón sana muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué interesante lo que estás diciendo. Sí. Qué importante es perdonar, ¿verdad? Sí, muy importante. ¿Te ha pasado que en el hecho de la muerte has visto que finalmente se perdonan? Sí, además, yo mismo he tenido que pedir perdón. Hace poco, un amigo mío, bueno, eso no es importante, pero no es tan profundo, ¿no? He tenido que pedir perdón también a gente que no vi hace tiempo, llamó por teléfono, te digo, voy a pedir perdón, pero eso no es tu pie, pero yo te llamo, perdón. ¿Has pedido perdón, por qué, cuando te enteraste que estabas enfermón? Sí, en otros momentos también. Hace poco me pasó con un amigo mío, se llama Carlos Sandoval, él ha escrito un libro que se llama Chao Papá, Chao Mamá, y me invitó a la... Sorry, Carlos, otra vez te voy a pedir disculpas. Me invitó a la presentación de su libro para que yo fuera comentarista, pues no, en el podio, en la Feria del Libro, y me olvidé. ¿Te olvidaste? Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Y estaba sano, no estaba en nada. Te pego, te pego, ¿cómo te olvidaste? Él no me pegó, porque no puede, pero me olvidé. Él y otros amigos, había geriatras mejores que yo ahí, pero me olvidé. ¿Se te pasó? Sí, yo le hice propaganda, o sea, yo estaba metido, pero no lo puse en el calendario y me olvidé. O sea, ya la memoria está fallando, doctor Parodi. Estaba con una trampa, no, ¿cómo va a ser? Era el 27 de julio. ¿Cómo se llama tu esposa? Paola. Paola te va... No, sabes que es mentira, ella dice que la trampa deje, pero que no quite. Que la trampa deje, pero que no quite. Qué horror, por Dios. Escúchame, entonces, agradecen. Sí. Es muy difícil pedir perdón. Sí. Qué interesante. ¿Es complicado? ¿Hay demasiado temor para morir? O sea, en tu estadística. Yo creo que sí, debe haber, ¿no? Debe haber. Pero te dicen, tengo miedo de morir, doctor. Las personas mayores, casi nunca, me dicen, doctor, ya estoy preparado. Te dicen. Cuando Dios diga. Una de las preguntas clínicas, señora, ¿ya quiere morirse? Sí, a veces los hijos me miran. Doctor Parodi, ¿cómo le va a decir eso a una persona? ¿Ya quiere morirte así? Sí, sí, sí. ¿Y qué te contestan? Sí, doctor. Ah. No, por mis nietos, por no sé qué, por no sé cuánto. Es que es parte de un test de depresión. ¿En serio? ¿De qué? Test de depresión. De depresión, sí. ¿Ya quiere morir? Ah, ok. Para ver si están tristones. Sí, tiene sentido su vida, si quieren seguir viviendo. La mayoría te dice que no. Hay que cambiar la visión de lo que es una persona mayor. Sí, claro, por eso. Sí, claro. ¿Qué pensamos? ¿Qué solemos pensar? Bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes de los ancianos. Que es un viejo desmuelado que no tiene sexo, que camina arrastrando las patas y que claro, no lo ves al jefe, el dueño de la empresa, es el que manda, el que lidera, el dueño de la casa, ¿no? No lo ves siendo líder, no lo ves Paul McCartney, Melcochita, no lo ves así, ¿no? Entonces, entonces tú dices, ah, no, viejo, ni hablar, yo no me preparo para eso porque yo eso lo niego, yo así no quiero llegar. Entonces, si tú asumes que vas a llegar, porque no va a ser igual que cuando estaba chivolo, pues, ¿no? Hay cosas que van a cambiar si tú te preparas y el medio te ayuda, no tienes por qué tener un mal envejecimiento, ¿no? Y cuando sea el momento, apagamos la luz y nos vamos. Claro. Claro. Oye, pero en verdad, mira Paul McCartney, ¿no? Claro. Al Mick Jagger. Sí, viajan con su geriatra. ¿Y viajan con su geriatra? Le he mandado 10.000 currículums. Hasta vos con... ¡Ja, ja, ja! Mick Jagger. Nada. Para que te lleves. Y ese se ha metido todo. ¿Te imaginas ser el geriatra? Eso, se ha metido todo. Sí, pero ya ves. ¿Y cómo sigue tan flaco y moviendo las caderas? Será la música, ¿no? Qué barba. Será la genética. Ah, no sabía que viajan con su geriatra, claro. Sí, claro. Por si pasa algo. Cicatriz. Claro, cicatriz es decir, pura, pura, ¿cómo dicen los jóvenes? Pura jeringa. Sí, pura jeringa. Escúchame, ¿tú tienes miedo de morir? No. No. No, yo no tengo miedo de morir. Pero no te quieres morir. No, ni hablar. Ok, ¿qué falta por hacer? Con esto voy a terminar. ¿Qué te falta, Pepe Pancho? Después de tratar y de trabajar con tanto anciano y después de ver tanta experiencia, ¿qué te falta? Bueno, inmediatamente, ¿qué me falta? Poner a circular a Alba en una evolución. Eso es inmediatamente. Me faltan muchos proyectos que todavía no me he dado cuenta porque tengo proyectos en la cabeza y no los termino de ejecutar. Eso me falta. Y lo que venga, yo aquí estoy. Lo que hay que hacer, mira, es como cuando juegas pelota y puede haber uno mejor que tú, puede ser uno que la lleva, ¿no? Pero tienes que tener la habilidad de desmarcarte. Inclusive si estás embarado, si estás embarado y te ponen a jugar y eres malo, no te van a volver a poner más. Exacto. Pero si estás embarado y llegas y ahí gastes, pero a la primera pelota tienes que pararla, tocarla, jugar, ¿no? El de afuera te va a envidiar, te van a decir mil cosas porque tú cuando haces te van a envidiar, ¿no? No te van a envidiar. O otro ojalá que no, ¿no? Pero tú tienes que saber desmarcarte, jugar sin bola y ahí buscando los espacios donde no hay, ahí tienes que meterte. Ahí está la... ¿no? Para poder entrar en un equipo y hacer el gol, ¿no? Aquí los peruanos tenemos que mejorar mucho, incluido yo, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama porque hay una endemia en el Perú, una endemia... ¿Que el enemigo del peruano es otro peruano? No, se llama el síndrome del borrego. ¿Qué es eso? Que necesitas que te toques la bocina para subir a un taxi, que necesitas un acomodador para que te suba a la combi, que necesitas un policía que te dé ánimo para pasar en verde, que necesitas que alguien te cuide la cola, que necesitas que el detrás te toque la bocina como un animal cuando ya cambió y tú recién estás saliendo. Los peruanos no necesitamos que nos arreen. No sé si se hereda, si es una enfermedad hereditaria o genética, pero no somos borregos. En la medida que cada uno haga lo que tiene que hacer, se dé cuenta, reedite, aprende, se equivoque, se dé cuenta, saldemos adelante, ¿no? No sé si uno es enemigo de otro peruano. Uno puede tener una envidia porque eso es humano, pues, ¿no? Porque normalmente los peruanos no celebran el triunfo de otros peruanos, salvo que sea la selección de fútbol. Yo no sé eso, ¿no? La verdad es que no te puedo decir eso. Sí sé que quien hace a veces pisa callos, pues, ¿no? Y sí sé, por ejemplo, al margen de quién lo hizo, ¿no? Cuando se iba a hacer el Sanjón, todo el mundo se quejaba del Sanjón que esa basura no sirve. Cuando se iba a hacer el Arcomar, se encadenaban al arbolito. Cuando se iba a hacer el Trébol de Javier Prado, que era una porquería que no sirve para nada. Cuando se iba a hacer el Metro, que eso no sirva a nada. Cada vez que vas a hacer algo diferente, la gente, algo debe haber, sospechamos uno del otro. Si uno quiere emprender y tiene un emprendimiento, no, porque seguro que quiere hacer esto. Seguro que quiere hacer el otro. Seguro que quiere hacer el otro. Entonces, se frena mucho, ¿no? O sea, es verdad que hay que cuidar, ¿no? Y hay verdad que hay corrupción, ¿no? La corrupción es humana, hay que minimizarla, luchar contra la corrupción, pero la ineficiencia eso es lo que más cuesta. En un año, un ineficiente hizo caer el PBI, creo que en cuatro puntos. Correcto. Millones de dólares. Y mira dónde está ahora, preso. Y la corrupción está calculada en veintitantos mil millones de soles. O sea, que la corrupción es mucho más barata que hay que ir a lucharla que la ineficiencia. Entonces, hay cosas que hay que decirlas. Duele, pues, ¿no? Pero hay que decirlas. Y van a tener rechazo, como el Sanjón, como el Arcomar. Pero hay que hacer. Pues, ¿qué decirlas, pues? Como lo que te he dicho, Que no todos somos iguales. Felizmente, gracias a Dios, no somos todos iguales. Ni siquiera tenemos los mismos derechos, porque si yo te mato a ti, es feminicidio. Si tú me matas a mí, tienes menos pena. Entonces, hay cosas que se repiten como loro. Seguramente yo también lo hago y estoy equivocado, pero estoy dispuesto a llegar a un punto mejor para cambiar de opinión. Y eso es lo que hay que hacer. Tratar de ser más flexible, cambiar de opinión, ver, escuchar. Si no puedes pensar. Es más, yo no voy a atrever a decir algo. Me van a criticar a todo el mundo. Yo creo que, como no voy a ser candidato de nada, es momento de pensar que el voto no valga igual para todos. que habría que ajustarlo por nivel educativo, de impuestos. Pregúntale a algún político, ninguno te va a contestar. Pero eso sería discriminar. ¿Por qué? Claro, se ha pensado que solo deben de votar los que pagan impuestos. No, no, yo no digo que no voten los que no paguen impuestos. Ah. Tiene que ajustar un factor chiquito, poquito, mediano. Por supuesto, hay que empujar. Si son pocos los que pagan impuestos, si pocos los que pagan impuestos, los que no pagan impuestos, al final van a ser más y por lo tanto, y tienen que entrar al mercado laboral. Ahora con el yape y todo eso, cada vez más está pagando más gente. Pero el nivel educativo, por ejemplo, sería otra opción para ajustar, para pensar, para pensar. porque a lo mejor no todos los votos pesan igual. Llegar a un punto medio. En los sistemas electorales es diferente. Eso nunca lo va a decir un político. Bueno, yo lo dije, porque como estoy loco, no importa. Y me criticarán. Y mejor si me equivoco y me critican, porque estoy haciendo que alguien piense algo mejor a partir de una idea loca. Pepe Pancho, tengo que terminar. ¿Quién te enseñó a escuchar? ¿Quién te enseñó a tener paciencia? Nadie. ¿Lo fuiste adquiriendo con tu trabajo? Todos los días tengo que trabajar en eso, en escuchar mucho. Una vez le escuché al Papa Francisco decir, no, la escucho terapia. Y un día me llamó mi amigo el cura que te estaba contando, Ángelo, y me dijo, oye, mi hermana está con una crisis, no sé qué, no sé cuánto, llámala, escúchala un ratito. En eso los curas son geniales, ¿no? ¿La llamaste? Sí, claro, nos hicimos amigos, es un vacilón, era la señora. Escúchala un ratito. Entonces hago un esfuerzo por escuchar, porque ya nos hemos pasado minutos, ya ves que hablo mucho, pero hago un esfuerzo para escuchar por no interrumpir. Acabo de llevar un curso en la Católica de empatía, ¿cómo se llama esa? Comunicación asertiva, y he tenido una profesora. ¿Y qué has aprendido? Que tengo que callarme en la boca. Gracias, doctor Parodi, por venir al programa. Demasiado, este, ha sido una montaña rusa, así la entrevista, te agradezco mucho. Bueno, yo voy a terminar con esta conversación, creo que uno puede sacar mil lecciones, ¿no? De lo que ha dicho el geriatra Parodi, pero, a ver, me voy a quedar con las cosas pasan por algo, y que si una puerta se cierra, se abre una ventana, y si no se abre, pues la tú mismo la abres, ¿no? Que creo que en eso radica también el optimismo que uno tiene en la vida. Así que, nada, a los hijos de Pepe Pancho, a Giacomo y a Francesca, ellos creo que tienen papá para rato, y tienen que estar muy, pero muy orgullosos del papá que tienen, porque es un gran doctor, es un gran ser humano, y cuida mucho a los ancianos. No los conozco, pero, en verdad, quieran mucho a su papá, que hace mucho por el resto. Hasta aquí llegué. Nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!